Corte informativo Notimex En julio pasado, México registró la tasa de inflación anual de 2.65%, la más baja de la que se tenga registro para este mes desde 1970, cuando comenzó a medirse este indicador. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla dio a conocer que ante la contingencia ocurrida en la Sierra Norte por la tormenta tropical Earl, los pueblanos han mostrado su solidaridad al llevar al centro de acopio donaciones. El primer cargamento que mandan a los afectados de los municipios de Huautzinango, Tlaola y Jicotepec está compuesto por unos 11.000 víveres. El Senado de Brasil aprobó la madrugada de este miércoles seguir adelante con el juicio político a la presidenta suspendida Dilma Rousseff por la supuesta manipulación de las cuentas públicas en 2014 y 2015. A finales de mes, el Senado celebrará la última sesión en la que podría ser finalmente destituida si así lo deciden dos tercios de los senadores. Los niños no deben ser víctimas de las diferencias entre maestros y autoridades, por lo que al inicio de clases todos los infantes deben estar en las aulas, aseguró el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. La selección de fútbol olímpica de México quedó eliminada en los Juegos de Río 2016 al caer 1 a 0 ante su similar de Corea del Sur. Y con ello terminaron sus aspiraciones de poder refrendar la medalla de oro obtenida en las competencias de Londres 2012. Juan Gabriel estará de gira en Estados Unidos, país donde ofrecerá conciertos en 22 ciudades y pisará los escenarios de emblemáticos centros de espectáculos como The Forum de Los Ángeles, el Mandalay Bay Center de Las Vegas o el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, anunció la apertura de la exposición El París de Toulouse-Lautrec, la cual podrá apreciarse en el Palacio de Bellas Artes desde este jueves hasta el próximo 27 de noviembre.